ahora sí llegó el día que salió un personaje que jamás conseguí va a llegar porque ya no tenía las esperanzas y que resulta qué que sakura y god y se siempre sigue vamos a meter un personaje de ser black chronicles 2 los reyx que de hecho no está mal porque sale mejor tenemos a paira y mitra o homo de hikari que sería lo más correcto me voy a echar unas partidas no es más voy a checar el modo clásico ya son mucho que no juego un modo clásico y para ver qué tal de hecho casi todos los personajes de lc creo que me he jugado sin modo clásico me falta banjo terry baila y obviamente aquí ahorita para mirar no tengo a mí ni en steve y sefiro porque yo como no compré el pase de dos estaba esperando que salga uno que me gustara que era este pero no tengo dinero así que sólo me alcanzo ahorita para para mitra después comprar el pase para tener los otros cinco lo vean así así ya qué bonito se ve y para mi mitra están bien chidas sobre todo para ira que he estado checando desde hace rato este como jugadores profesionales como mk leo lo están sacando ya aprovecho en corto por supuesto por supuesto de cruza siempre va a ser sobre todo personajes de senoble específicamente si es como dices genial premio doble no hay de hecho este tiene casi la excepción de los movimientos especiales los regulares con botón a son este ay cabrón está súper rápido este vegan como lo que pasa es que me trae es muy rápida y de hecho tiene como la velocidad de shake pero no no mata tan fácil lo que sí note y ya me he hecho unas partidas online antes de empezar a estremear si como las waifu no me aguante tuve que comprarlas aparte pero sufro su smash hacia el frente está bien fuerte me van a matar los cucos y mitra tiene movimientos que se asemejan a sefirot pero pero ese bet neutral que es este creo es lo más fuerte que tiene para pegar casi nada mata adiós y para se mueve casi me parece un poquito más lenta que baile y bueno a mí me gusta así porque baile se volvió y main pero quién sabe seguramente para de la que ya pasa no pero el lateral de mitra está chido de hecho es sacadísimo del juego tal como lo mostró y literal en el juego no es a pinche zelda en Xenoblade Krakus 2 ese ataque no es muy fuerte de hecho y jade jajaja si continúa eso me pasa por querer abandonarme todo lo que da de nivel antes de jugar con ella osea yo que bueno yo si jugué completamente yo voy a más de 100 horas en Xenoblade Krakus 2 literalmente Paira es los movimientos de Paira y Mitra son sacados del juego y tiene muy muy bien respetado más o menos el poder de a cada ataque ah mira el classic smash está muy de de personajes que tienen su alter ego o son el mismo en Xenoblade Krakus 2 por favor ah estúpido ventilador agón perdón ja pinche sable no mal me esquivaron ¡Cámara! ¡Oh, man! ¡Adiós! ¡Gracias, Deku! Neto, perdón. Ah, vean, sí, son como que todos los contrarios o otras personalidades de los personajes. Creo que lo que no me ha gustado de Pyra es que no tiene como que un ataque contundente en el aire. Bueno, más allá de que sí tiene el efecto meteórico, el down air, los otros no tienen un lateral air, ya sea el front o el back air, que sean contundentes. Entonces, el único que tiene es así como que el down, como que no me convence eso. El down air es un super personaje. De hecho, estaba viendo hace rato a MKLeo. Estaba ya dominando a Mitra. Jeje. ¡Adiós, Ryu! ¡Adiós! ¡Adiós, Ryu! ¡Adiós, Ryu! ¡Adiós, Ryu! ¡Adiós, Ryu! ¡Adiós, Ryu! ¡Adiós! ¡Jaja! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya. Ah, también ese giro funciona mucho como antiario por alguna razón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Complete! No, muchas gracias Deku, también vi que Cosmos entrapasó, pero si vino de rápido, jeje, ya me noté mensaje. Pero no, no te preocupes. Voy a seguir aquí porque la neta, hubié empezado desde antes, pero me clavé, me clavé tratando de agarrar un poco en la onda, pero gracias de que hubo, gracias por pasar. Que torpe. Que torpe. No se mueven. Con este se van los dos. No se mueven. Picho pasa Power Ranger. ahí se hizo el taunt con ajuste en la explosión con razón no presento mucho el classic mod no tenía nada especial más allá de que eran dobles o eco-fighters no manches pinche calor que está haciendo calor de la chingada veamos si puedo seguir sumando puntos pero si el pinche juego no más le encanta estar quitar los puntos a lo pendejo hay el lago hay delay tarda bien en entrar bien los unbox y y y y y y y ¡Ahh! ¡Jajaja! Adiós. Wow, me la pico chida Y si, solo como que Ross Es que tengo que anticiparme yo a lo que voy a hacer Porque Este Están tardando En entrar los comandos No, me hace esta chata Es que parece que está super OP Boom Ah, me hizo Jab Adios Ok, yo la cagué A donde vas Ok, este B5 era más fundamental Mad neutral Mad neutral Ay, casi la cago Pensé que está super cerca para salirme de la plataforma Vamos a ver si quiere la revancha Nada hubieran visto hace rato Le gané a un pinche Mario Ah, pues si la grabé Ahorita la pongo Pues le gané a un pinche Mario Que andaba ahí De De marica Lemónio de la Uma Envolve De marica De marica El E Algo Su otra la Teresa shit shit ahhh si este Lacey se puso a practicar lo poquito que pudo eh ahhh hmm Shit, es que no era con el smash hacia arriba. Ese pinche dash attack, no madre. Ah, si se la sabe este wey, que puedes cambiar de dirección en Neutral V. No mames, este wey ya pasó el control. Ah. No parece que esa cosa tiene más alcance de lo que uno cree. Adiós. No mames. Se lo había dejado caer ahí en el lugar. Ay, lo más chido es que pusieran canciones de Xenobl en Chronicles 2, porque están bien chidas. No. 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 No, no lo harás. De alguna manera, Fire and Nitro tienen ataques que se pueden contrarrestar, es lo que estoy notando. ¡Hija de tu pinche madre! Es que está súper fuerte el pinche Pyra. No, no me la vas a ganar. Es que hay un pinche delay de repente. Se traba como que... ¡Ah! No sé cómo decirlo, pero... Cuando de repente quiero hacer algo, se queda ahí parada. No mete el input. ¡Uff! Y Mitra... Pero bueno, Mitra no me molesta. Me estoy acomodando más con Pyra. Pues porque ya he jugado un chingo con Pyra, que es lento. Pero vean este güey, igual... No puede controlar la velocidad de Mitra. ¡Ah! ¡Te escapaste, puta! Vean, esa madre la había marcado, pero... Me entregué, me entregué, me entregué. Vamos a aplicársela. Híjole, creo que estaba esperando que cambiara a Pyra. ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No le dio! ¡No mames! Ahí está, Dash Attack... ¡Y! Ahí está. ¡Uff! Se puso buena esa pelea. ¡Sí, más revancha, más revancha! ¡Sí, más revancha! Estaba viendo que ya combían con Mitra, pero... Cuesta, cuesta. Es que... Tiene un chingo de velocidad. ¡Vaya! Y este control es con razón. Ya se está rompiendo la... Tiene un chingo de velocidad. ¡Ah, la carga está demasiado! ahí está adiós de hecho ese neutral v es yo creo que es el killer mob de mitra pero no es así no súper seguro pero también pueden usar se puede usar como los sword axe de los de fire emblem no me quiere combiar no, ya me aprendí tus mañas la mame jajaja les digo que me tarda me tardan en entrar los comandos pero aun asi mitra no mames, mitra saca muy fácil su presagio como el witch time de bayoneta pero la mitra es mucho mas facil suscríbete